qué pasa mis capachodes bienvenidos a un nuevo sorteo chicos y ya sabéis que estoy sorteando chicos estoy sorteando una nintendo switch todos los requisitos los tendréis en la descripción pero quiero que os suscribáis chicos porque si no os suscribís yo no estaré contento y eso pues me disgusta chicos así que nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo chao